Hola chicas, bienvenidas a mi canal de nuevo Hoy les traigo un look que me gusta mucho porque lo puedo combinar con cualquier labio y con cualquier tipo de piel que tenga ganas de hacerme ese día Entonces vamos a empezar con el Urban Decay Primer Potion y ya con mi piel y mis labios hidratados voy a empezar a colocar Mink y Havana y hacer la forma del contorno del ojo Como pueden ver estoy usando un MAC 217 y marcando el contorno del ojo y abajo Entonces vamos a colocar estos colores No se preocupen, no tiene que ser muy nítido la aplicación porque luego vamos a difuminar Aquí estoy poniendo un poco de banana debajo de la ceja para dar luz suave Entonces con un poquito de MAC Fix Plus Vamos a mojar un 239 y vamos a usar un pigmento metálico de hace algunos años Se llama Aloha Pero cualquier sombra metálica que ustedes tengan Esta técnica se llama Foiling Entonces es para lograr que se vea mucho más metalizado el look Entonces como pueden ver estoy dando golpecitos tratando de empujarlo en la piel Como ven aquí tomé un poco de café oscuro mezclado con negro Y voy a empezar a darle la forma a la B de afuera y a ahumarlo un poquito para darle un poquito más de dimensión al ojo Si ustedes piensan que estoy dejando la parte de abajo un poco muy muy hacia abajo es porque el ojo así se me ve más grande Lo próximo que voy a hacer es retocar el tono metálico con el dedo Haciéndole presión para que se vea mucho más metálico todavía Acuérdense siempre de mezclar bien Con el mismo 217 estoy mezclando todos los colores juntos para que no se vea ningún borde y me voy a dar una retocadita de las cejas Aquí estoy usando Coquette de MAC en un 212 que es un color bastante cenizo que le queda bien a mi tono rubio del cabello Estoy acercando un poquito para que puedan ver el detalle Es solamente rellenar donde me hace falta para que se vean naturales Ahora con el agua micelar de Sephora voy a limpiar un poquito no tienen que jalarse tanto como yo y voy a dar la forma que quiero que el ojo se vea o sea, ni muy redondo ni muy almendrado pero sí quiero que se extienda un poquito el ahumado hasta las 100 como pueden ver acá Entonces, me estoy haciendo la piel Yo usé Mineralize Liquid de MAC y Face & Body A ver cómo se veía la combinación porque quería un look bastante luminoso en la piel Entonces, ahora estoy usando el L'Oreal Visible Lip que es una base pero la compré de varios tonos más oscuro que la mía porque se ve bastante bronceada la piel Hay que bailar, señores siempre hay que bailar aunque uno se esté maquillando Aquí lo aceleré un poquito porque el detalle no es la piel hoy Después les prometo que les voy a hacer un video de cómo me hago la piel Aquí estoy mezclando con una Beauty Blender mojada y estoy usando el Bye Bye Under Eye de It Cosmetics que es bastante denso y es solo un poquitico que se necesita por eso que me gusta Dura para siempre ese concealer El primero que me compré me duró creo que casi un año y medio creo que estaba hasta vencido ya Entonces, a mí me gusta colocarlo con los dedos con las yemas de los dedos porque es más suave y así hago el mismo movimiento y le hago presión hacia la piel para que se pegue mejor Ven la luz automática que me da Entonces, ahora me estoy dando un poquito de iluminación en el centro de la cara con un concealer de Dior y debajo de la ceja para darle un poquito más de luz a esa parte Entonces con un 2.24 voy a mezclar bien como es una textura en crema aunque sea bien ligera a mí no me gusta que se vean las líneas de demarcación aunque estoy poniendo crema sobre polvo si uno trabaja rápido eso hace que le dé más definición y que el producto se quede más tiempo Entonces voy a usar el Mineralize Skin Finish para fijar un poquito el centro de la cara a mí no me gusta usar mucho el polvo y lo que quería era darle un look bastante luminoso a la piel como pueden ver Entonces aquí estoy colocando pestañas individuales postizas Una de las razones por la cual hago esto es porque yo no uso mucho delineador porque entiendo que me cambia un poco la mirada y me no sé pienso que el delineador no me favorece tanto Entonces cada vez que me hago un look de delineador tiene que ser el delineador importante con unas pestañas importantes mientras tanto yo prefiero ponerme individuales porque se ven muchísimo más naturales aquí estoy usando la Ardell Naturals la Medium y la Short Entonces siempre acuérdense de mezclar bien con su Beauty Blender si tienen una con una brochita para que no queden líneas de demarcación de nada y entonces aquí estoy usando el Champagne Pop de Becca que es mucha luz es una luz muy linda es un iluminador bastante universal le queda bien a todos los tipos de piel y es el highlight que produce es muy lindo de verdad de verdad es uno de mis favoritos y es si ustedes han oído hablar de él es si no han visto mi primer mi video de cuando yo lo usé la primera vez se van se mueren de la risa entonces aquí estoy retocando un poquito con Menk para profundizar y mezclar un poquito más este es un 221 que es un pincel larguito finitico de MAC para es de más precisión es un blender pero de más precisión y este es un un pincel tipo lápiz para hacer el highlight entonces aquí estoy usando el pintalabio líquido mate que es más bien satinado no es tan seco como los de Colourpop de Steele Cosmetics el color es beige y es uno de mis neutrales favoritos entonces un poquitico de MAC Fix Plus y listo que les pareció todo se trata de practicar así que practiquen chicas y chicos y déjenme saber que quieren ver y acuérdense de suscribirse muchísimas gracias y hasta la próxima chao chau 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 chau